PEGI 18 París, 1789. La gente muere de hambre en las míseras calles. La decadencia económica invade el país. La pobreza y el hambre avanzan inexorablemente. Los aristócratas dilapidan la riqueza de la nación. Y el rey Luis XVI, necio él, ignora a sus desesperados súbditos. Mientras su reina sugiere que, si no tienen pan, que coman pasteles. La revolución es inminente. El 14 de julio de 1789, el pueblo decide que ya es suficiente. Armados con lo que pueden, toman la bastilla y atacan sin piedad a la aristocracia que los oprine. Pero, ¿qué persigue esta revolución? ¿Libertad? ¿Fraternidad? ¿Igualdad? ¿O es el poder? Esta no es la revolución del pueblo. Es una revolución planeada cuidadosamente desde las sombras, por fuerzas poderosas que manipulan al pueblo. Primero los revolucionarios capturan y decapitan al rey. Tras ello, la guillotina se usa para ajusticiar a miles de parisinos. Esos hombres instigan un reinado del terror que duraría un año. La revolución debe continuar. ¿Quién podrá desenmascarar al enemigo oculto? ¿Quién luchará y matará por la libertad? El poder de las tomadas eselong Emiliado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ten que te lo ha perdido!